La guerra de Ucrania y las tensiones alrededor de Taiwán acaparan la reunión de ministros de exteriores del G7 que se celebra en Karuisawa. Los cancilleres del Grupo de los Siete mantienen este lunes la segunda jornada de encuentros que se prolongarán hasta el martes en esta ciudad japonesa. La cita llega ante una nueva escalada alrededor de Taiwán, tras las maniobras militares iniciadas por China. La sintonía entre los países europeos del G7 y Estados Unidos está además en entredicho tras la reciente visita a Pekín del presidente francés Emmanuel Macron. El líder del Eliseo apeló a una mayor autonomía de los países europeos a la hora de lidiar con China y con Taiwán, aunque después matizó estas declaraciones. En este contexto está por ver si el G7 es capaz de enviar en su declaración conjunta un mensaje contundente y unificado ante los desafíos que plantean tanto Moscú como Pekín.